Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a ver cómo tocar la canción Always Remember Us This Way de la película A Star Is Born de Lady Gaga y Bradley Cooper. En la caja de información tenéis un pdf que podéis descargar, podéis imprimir, en el que tenéis la letra, los acordes y toda la explicación de los patrones rítmicos que vamos a utilizar. Vamos a comenzar por el patrón rítmico que vamos a utilizar para rasguear. Utiliza un rasgueo, un ritmo lento, porque la canción es lenta, y vamos a utilizar un patrón que expliqué ya en un vídeo. Te dejo por aquí el enlace a ese vídeo para que puedas entender bien este patrón rítmico que vamos a utilizar. Vamos a dividir la canción en dos secciones en las que vamos a utilizar dos ritmos diferentes. Cuando empieza, empieza como muy tranquila la canción original, empieza tranquila, empieza muy suave, y vamos a utilizar un ritmo mucho más vacío, mucho más esquelético, más simple. Y a partir de la segunda estrofa vamos a utilizar un ritmo más elaborado, con más rasgueos y un poco más relleno. El patrón rítmico de esta primera parte de la canción es este que veis en la pantalla, que son cuatro negras. Estamos en un compás de 4x4, tiene 4 tiempos y cada uno de ellos lo ocupa una negra. Y vamos a hacer un rasgueo para abajo, como prefiráis, o bien con estos dedos, con índice medio rasgueando hacia abajo, o bien con pulgar. Yo prefiero con pulgar, además con la zona de la yema del dedo, porque suena más suave, como más recogidito, no es una canción demasiado, ni es alegre ni es demasiado movida. Entonces, creo que tocar con la yema del pulgar le aporta esa dulzura que la canción pide. Vamos a practicar este ritmo, este patrón, con el acorde de la menor, cuerda 4 en el traste 2, y yo lo voy a utilizar, ya os comento, con la yema del pulgar. Podríamos también utilizar la uña del pulgar, pero yo voy a usar la yema, que como veis suena más suave. Vamos allá, cuento 4 y empezamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esto sería un compás. Lo repetimos y ahora vamos a hacer 4 en la menor y 4 en fa, que sería dejando el dedo 2, donde lo tenemos incorporando el dedo 1, en la cuerda 2, en el traste 1, vamos allá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ponemos el dedo 1, 2, 3, 4, estos serían dos compases, 1 en la menor y 1 en la menor y 1 en fa. Los acordes que vamos a utilizar para esta primera parte son 4. El primero es la menor, cuerdas 1, 2 y 3 al aire y cuerda 4 en el traste 2. El siguiente es fa, que es dejando el dedo que teníamos en el la menor e incorporando el dedo 1 en la cuerda 2 en el traste 1, las cuerdas 1 y 3 las dejamos al aire. El siguiente acorde es do, que es cuerda 1 en el traste 3 y cuerdas 2, 3 y 4 al aire. Y el último acorde que vamos a utilizar en esta primera parte es sol, que es cuerda 1, traste 2, cuerda 2, traste 3, cuerda 3, traste 2 y cuerda 4 al aire. La canción comienza con esta rueda de acordes y cada uno ocupará un compás, vamos a ir tocando la canción hasta que haya un cambio en lo que es la medida, el ritmo. Comienza con la voz, entonces vamos a comenzar con el acorde del la menor puesto, entraré con la voz para que veáis donde tiene que entrar el acorde y luego ya os digo acordes 1, 2, 3, 그대로… el espacio para que veáis donde tiene que entrar con esta rueda sea 1, 2, 3, 4, sol, 1, 2, 3, 4, fa, 2, 3, 4, do, 1, 2, 3, 4, la menor, 1, 2, 3, 4, sol, 1, 2, 3, 4. Y ahora en estas dos frases que hace cambia el ritmo, hace un rasgueo en cada sílaba, vamos a ver en qué palabras hace el rasgueo y cada rasgueo además llevará un acorde, lo voy a tocar un momentito, comenzaríamos en fa. When the sun goes down El sun hace fa, goes hace sol y down hace la menor. Os voy a poner aquí qué medida es exactamente, sería When the sun goes down Sería negra, dos corcheas Y aquí nada, y aquí nada. En el tiempo 1 tocaríamos una negra en fa Y en el tiempo 2 tocaríamos dos corcheas, una en sol y una en la menor Y en el tiempo 3 y 4 dejaríamos silencio Y el siguiente, esto sería un compás completo, y en el siguiente compás hace la misma medida, pero en lugar de estos acordes haría fa una negra, sol do, y 3 y 4 está en silencio. Es decir, voy a ir contando los tiempos y voy a hacer estas dos frases 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y esto con la voz queda así When the sun goes down Y nos quedaría una única frase para acabar esta primera parte de la estrofa Que sería un compás, la mitad en fa La otra mitad en do, es decir, tiempos 1 y 2 en fa Y tiempos 3 y 4 en sol Y el último compás, acabamos en un do y tocaríamos, bueno, yo toco solo el primer tiempo Hago do y los otros 3 tiempos y 4 los dejo en silencio Pero si quieres puedes hacer las 4 negras de este compás Podrías hacer 1, 2, 3, 4 O bien 1, 2, 3, 4 Como tú prefieras Vamos a tocar esta última frase de la estrofa Y ya iríamos a la segunda estrofa Y cambiamos el ritmo Vamos a tocar toda esta primera parte de la estrofa Todo lo que llevamos de canción Hasta donde hemos visto 1, 2, comenzamos en la menor 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 You found a light in me that I couldn't find So when I'm all talking about I can't find the words Every time we say goodbye baby it hurts When the sun goes down and the wind will play I'll always remember I'll always wait Dos, tres, cuatro Comenzamos con la segunda estrofa y aquí introducimos el patrón rítmico Que está un poco más rellenito, que tiene más cosas, más rasgueos y da un poco más alegría Y así conseguimos un poco ese efecto que también tiene la canción De, como de, pues bueno, ahí entra más parte de la banda Hasta ahora era solo un piano y a partir de aquí pues entra batería Entra más instrumentos Y nosotros añadiendo un ritmo más completo Conseguimos un poco ese efecto de más relleno El patrón rítmico que vamos a utilizar es este En los cuatro tiempos lo vamos a subdividir cada tiempo en cuatro semicorcheas Y vamos a tocar de esta forma Voy a contar los tiempos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Si este ritmo te resulta muy complicado Puedes seguir utilizando el que hemos hecho antes El de las negras, no pasa nada Se puede utilizar durante toda la canción Lo único es que la canción va a quedar Para gustos los colores Pero bueno, para mi gusto, demasiado tranquila El acorde nuevo que incorporamos en esta segunda parte En esta segunda estrofa es el si bemol Os voy a decir tres formas diferentes de poder hacer este acorde Porque no es un acorde de los más sencillos La primera forma de poner el si bemol Podría ser poniendo el dedo uno Con una media cejilla en el traste uno Cogiendo las cuerdas uno y dos Yo pongo el dedo, no lo pongo completamente plano Contra el diapasón Sino que lo pongo un poquito, apenas Un poquito ladeado Para que luego sea más cómodo Si lo pongo muy plano Luego estos no me es cómodo ponerlos Entonces lo pongo un poquito ladeado Y luego ponemos dedo dos En la cuerda tres En el traste dos Y dedo tres en la cuerda cuatro Traste tres Otra forma de poder poner la cejilla Es en lugar de poner media Que a veces puede ser más difícil apretar Con tan poquita parte de dedo Directamente ponerla completa Aunque no hiciese falta Porque en estas dos cuerdas En la tres y en la cuatro Al tener estos dedos puestos Realmente la cejilla no tiene una función real Pero sí que la puede tener Poner todo el dedo Porque en esta parte del dedo Tenemos, en esta Tenemos más fuerza normalmente que en esta Tenemos, está más cerca de la mano Y tenemos como más posibilidad de apretar más Entonces a lo mejor poner la base del dedo Que es más fácil conseguir que esas dos cuerdas Esto es lo que debes evitar Que no suenen Y con la base del dedo quizá tengas más fuerza Para apretar bien Y vamos con la tercera forma de poner el si bemol Si definitivamente tú dices Mira, la cejilla es que no es para mí No puedo con ella No me sale Bueno, yo te invito a que aún así La sigas intentando de vez en cuando Porque al final Pues sí Si le das duro al final Es muy probable que salga Pero te voy a dar una opción Que no tiene cejilla Pero tienes que tener mucha, mucha precaución Te la explico Dedo 1 en la cuerda 2 traste 1 Dedo 2 en la cuerda 3 traste 2 Y dedo 3 en la cuerda 4 traste 3 ¿Vale? Esta sería la posición Pero tienes que tener muchísima precaución Fijaos que en el gráfico En la cuerda 1 Hay una X En esta cuerda Hay una X Para que la muteemos Es decir, aquí sí que te voy a pedir Que pongas el dedo 1 mal Tapando la cuerda 1 Evitando que la cuerda 1 suene Porque si suena la cuerda 1 Es otro acorde Ya no es si bemol mayor No es que esté mal Pero no es este acorde Entonces tenemos que Porque esta nota No pertenece al acorde de si bemol mayor Entonces la tenemos que mutear Para poder rasguear Sin que suene Entonces el dedo 1 está tumbado Si pongo el dedo 1 bien Suena la cuerda 1 Y si pongo el dedo 1 tumbadito Como si hiciese una cejilla sin apretar No está sonando Vamos a ver la segunda estrofa Os voy a ir tocando Los acordes con el ritmo Y diciéndoos los cambios Armónicamente es el mismo patrón Que en la primera estrofa Menos el final Que cambia Ahora lo vemos Comenzamos Un En la menor Un Dos Tres Lovers in the night Fa Do Sol Sol La menor Fa Do Sol Fa Do La menor Fa Sol Sol Fa Sol Sol Y cambiamos Si bemol Y fa Estos son los dos acordes Que introduce nuevos En esta segunda parte Vamos a ver esta segunda estrofa Con la voz Y con el ritmo Un Dos Tres Lovers in the night Lovers in the night Lovers in the night No 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 Y todo lo que sé realmente es de dónde quiero ir La parte de mí que aún no morirá Así que cuando estoy en un copo, puedo encontrar las palabras Every time we say goodbye baby, it hurts When the sun goes down and the wind won't breathe I'll always remember right this way Oh yeah I don't want to be just a memory baby Y pasamos a este puente que hace el U Vamos a ver este puente del U En el que hace los acordes, continuamos con el mismo ritmo Y hace los acordes de DO, SI bemol, FA y SOL Un compás por cada acorde Vamos allá Y esto engancha de nuevo con el estribillo Que tiene algunos pequeños cambios que os iré poniendo en la pantalla Cambios de acordes Vamos allá Un, dos, tres, cuatro Wuhit o huit o huit o huit o huit o huit Huvor o huit o huit Huw, hui, 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 huii So when I'm all so cold but I can't find the words Every time we say goodbye baby, it hurts When the sun goes down And the wind will blaze I'll always remember a big way Oh yeah When you look at me And the whole world wave I'll always remember a big way In this last phrase, when it ends, we have four chords That are Fa, Si bemol, Fa y Do Un rasgueo por cada uno de ellos Pues este ha sido el tutorial Espero que os sirva Espero que la podáis tocar Que la disfrutéis Cualquier duda que tengáis Comentadme Y os intentaré ayudar de la mejor manera posible Si os gusta el vídeo Dadle un like Suscribíos al canal Y muchísimas gracias por estar Y nos vemos en el siguiente vídeo